Tengamos confianza, lo más importante ahora es que ayudemos a cuidarnos, esto significa que tomamos conciencia de que si no es necesario salir a la calle, hay que estar en la casa, que cuidemos a los adultos mayores, a la población más vulnerable, lo que hemos venido diciendo. El otro día estaba yo viendo un video de una anciana respetable que se enojaba porque no la dejaban salir. Pues hay que convencerla, persuadirla, pero que tienen que estar en la casa, cuidarlos y procurar lograr entre todos el propósito de que no se nos desborde, que mantengamos el crecimiento de la epidemia controlada, porque sí tenemos preparación, hemos avanzado mucho en preparar hospitales y camas, pero lo dijimos desde el principio, esto no se resuelve en los hospitales, lo tenemos que resolver en las casas, lo tenemos que resolver en lo preventivo entre todos. Entonces, sí pedirles que sigamos adelante.